Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un lunes más a la noticia de la semana. Ya sabéis de qué va esto, no hace falta explicarlo. Vamos al turrón y empezamos con una noticia alarmante y es que 2K Games ha confirmado que le han robado y han puesto a la venta datos de usuario. Aunque no parece que hayan logrado sustraer información de tarjetas de crédito. Bueno, hay que estar atento, cuidado, ¿eh? Otra noticia muy, muy, muy interesante es que se ha confirmado ya y va a salir Cuphead. Tendrá dos ediciones físicas el 6 de diciembre. Mira, coincidiendo un poquito con las navidades, con los regalitos de las navidades. Y tendrá una edición física estándar, normal, el juego y ya. Y tendrá una edición, pues, coleccionista. Lo tendremos para PlayStation 4, One y Switch. Square Enix ha dejado caer, ha insinuado una remasterización del juego de Bravely Default. Un juego que fue exclusivo de Nintendo 3DS. Pues ahora, en teoría, van a hacer una remasterización. Yo me imagino que después de haber lanzado Bravely Default 2 en todas las plataformas, yo creo que ya es hora de que hagas algo con el primero. Esto estaba claro, o sea, esto era una muerte anunciada. En el mismo cementerio donde se va a enterrar a Google Stadia, quedará enterrado al lado. Final Fantasy VII The First Soldier, el Battle Royale de Final Fantasy VII. Bueno, pues, cierra sus puertas en enero. No hay mucho más que decir. O sea, es que esto estaba, estaba claro, ¿no? Bueno, ya que hice un vídeo dándole un poquito de caña a este juego, también está bien anunciar cuando deciden retractarse. Y es que Saints Row, han dicho que Saints Row recibirá una actualización brutal en noviembre para arreglar más de 200 bugs. Gracias. Con el anuncio y la próxima llegada del anime de Genshin Impact, ya están saliendo rumores y filtraciones. Ya se dice que será una precuela del juego y que se ambientará antes de la llegada del viajero a Teibat. Al menos antes de nosotros como viajeros a Teibat. Y tendrá varias temporadas y, en teoría, cada temporada se centraría en una de las regiones. Yo me imagino irán sacando este anime conforme vayan sacando actualizaciones del juego. Porque no me vas a sacar una temporada basada en un mapa que no haya salido. Al parecer, Overwatch 2 está teniendo muchos problemas con sus servidores. Y no solo con sus servidores, sino con sus héroes. Y es que Overwatch 2, en su comienzo, tuvo muchos problemas con sus servidores. Han tenido que retirar a Torbjorn y a Bastion del juego por problemas con habilidades. Blizzard se ha disculpado por los problemas que ha ocasionado Overwatch 2. Y ha ofrecido recompensas gratuitas. Regalarán una skin legendaria para Reaper, un amuleto. Celebrará varios fines de semana con doble experiencia. Ya se ha confirmado que Miles Morales llega el 18 de noviembre a PC. Ya teniendo Spider-Man, pues ya al Miles Morales era casi obvio que iba a llegar. Ya podéis ver un nuevo gameplay de unos 5 o 10 minutos de Death Space Remake. Este pedazo de remake de un juegazo. Que llegará el 27 de enero para consolas de nueva generación y PC. Ya ha dicho Warner que su juego de Gotham Knights en consola va a funcionar a 30 FPS. Dicen que una experiencia cooperativa sin ataduras en un mundo abierto altamente detallado tiene que funcionar a 30 FPS. Vamos, que no te las quería currar más. Y punto. NVIDIA ha cancelado así, porque sí, y por sorpresa, su RTX 4080 de 12 GB. Lo que sí saldrá es la 4080 de 16 GB este 16 de noviembre. El motivo, vete todos a ver. Han dicho que, bueno, que no es la denominación que quieren darle a la tarjeta gráfica. Me imagino que le pondrán 40, 70 o 40, 60 y punto. Y para terminar el vídeo de hoy, al parecer, PlayStation 5 Pro y una nueva Series X son una realidad. Según un insider de Rockstar y afirma nuevos kits de desarrollo, deberían llegar a principios de 2023. No hay consolas, me las subes 50 euros y me vas a sacar una versión Pro. ¿Pero qué cojones me estás contando, Sony? Y hasta aquí el vídeo de las noticias de la semana. Ya sabéis que estos videitos se publican muy, 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 muy temprano y... Muy cortos para que los veas antes de irte a trabajar, antes de irte a gimnasio, a clase, lo que sea. Ya tú sabes. Así que, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejas tu like, te suscribes, esto ya si te apetece. Y te vas a funcionar como una puñetera persona normal a lo que sea que vayas a hacer con tu vida. Así que, cuídate. Y nos vemos. Hasta luego.